Allí están. Qué hijo de puta. No tenemos mucho tiempo. Hay que... ¡Vamos! ¿Allá va? Detrás de ti. ¿Estás bien? ¡Corre! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Name! ¿Sigues ahí abajo? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, cógeme la mano! ¡Vale! ¡Súbeme! ¡Súbeme! No vuelvo a cruzar un puente contigo. Trato hecho. Vale, abramos las puertas. Vale. Vamos, ayúdame. Vaya. Ten cuidado. Detrás de ti. Nos acercamos. Vuelve. Ahí está la Zarevik. En Huertier. ¡Atención! Sí, señor. ¿Dónde está Shaffer? No lo sé. Los deben de tener ahí arriba. ¡Vamos! 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 ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Vamos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Vamos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Estás acabado! ¡Fuera! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Estas... Va a ser que no. ¡Estás acabado! ¡Fuera! ¡Está rodeado! ¡Fuera chico! ¡Fuera chico! ¡Fuera chico! ¡Fuera chico! ¡Suscríbete! ¡Fuera chico! ¡Adiós! ¡Fuera chico! ¡Ah! ¡Mío! Muy bien, lo tengo. Vale. ¡Vamos! Vale, como la escalera de incendios. Vale. Cuando llegues arriba, tíralo a patadas. ¡Oh, no! No era literal. Espera, espera. Retírate. Entrega... Especial. Esto sería... Buena idea. Vale. Ya vamos. ¿Estás ahí? Sí, precioso. Muy bien. Ahí está. Nos acercamos. Vale. Los ojos bien abiertos. Muy bien. No subas la cabeza. Atención. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás muerto! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos, sígueme! ¡Ahí arriba! ¡Aquí deben detener a Sacer! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Agáchate! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Guerda! ¡Agáchate! ¡Buena a... ¡Ahhh! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡Los tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!